es muy importante que tú que te gusta este tipo de contenido te suscribas al canal y active la campanilla de notificaciones porque porque antiguamente yo estaba subiendo todos los sábados vídeos y ustedes ya estaban acostumbrados que todos los sábados los fines de semana subía un vídeo nuevo en esta ocasión voy a estar subiendo un vídeo semanal pero puede ser un lunes un martes un miércoles cualquier día de la semana por eso es muy importante que te suscribas al canal si te gusta este tipo de contenido nos vamos con este mix de cumbias nortinas pedido por carlos rojas israel torrejón johan contreras jose alejandro ulloa gonzález eduardo dj alvo 83 y francisco rojas segovias ustedes que están comentando en la comunidad de youtube muchas gracias es por eso que hago estos vídeos porque yo sé que a ustedes les encanta así que suscríbanse ustedes que no están suscritos y comenten en la comunidad y también en los vídeos que estoy subiendo toda la semana chao y a y y y y ¡Eh! 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 ¡Ah! Música 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 El cartero ha llegado y trajo una carta Lo he leído y me dice olvídate de mi Y mi vida se extingue leyendo tu adiós Esa carta es del fin que tú le dices a mi amor Música Ay cartero, ay cartero, llévate esa carta Y en ella le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de ti Si no vienes yo siento un invento dolor Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y dile que la recuerdo Cartero, por favor, entregale esa carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Sigue en tu camino equivocado Ya no quiero verte nunca más Tuviste una chica traccionera Y ya no mereces mi amor Te quieres conmigo a mi alma Solo tú supiste despeciarte Y quieres volver de nuevo a mi lado Eso no puede ser porque tengo tu amor Aguante, aguante La fuerza, la fuerza que hay Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Malsa e ingresa Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Malsa e ingresa Sal de mi camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!